Aunque mi edad es muy corta, la historia que tengo es larga Las bajadas y subidas que tiene la vida, me toco enfrentarlas Pero seguimos al frente al cielo, mi gente, la duena si mala El año 92, 13 de julio fue el día, yo nací en Bala, Bala, mi tierra dorada junto a mi familia Con mis padres y hermanos les fuimos buscando, toreando a la vida Fueron pasando los años, las cosas se fueron dando Fue creciendo la familia, hoy tengo dos niñas y me han apoyado Mi esposa y toda su gente, tengo bien presente, mucho me ayudaron El fútbol es de mis gustos, desde niño lo jugaba También otro de mis gustos que siempre disfruto es escuchar la banda También a eso le entiendo porque un tiempo yo anduve tocando en varias Yo no le saco a la chamba, trabajador siempre he sido Anduve en varios lugares para superarme, toreando al destino Con mi padre allá en Tijuana y agarro el camino pa' Estados Unidos Ahora me ven en Kisiri, de la vida disfrutando Y aunque esté lejos mi gente, estoy al pendiente y le ando buscando Saludos pa' la plebada, soy Estrada Navas, soy Brian Ricardo